buenos días amigos 5 47 am y estamos preparando el desayuno y hoy tenemos también bento pero lo tengo un poquito más aventajado aquí ya está el té un huevito fruta mini ensaladita y estos y tomates como está muy chiquita la cajita y me gusta ponerlos en encajarlos en un como se llama palillo este entonces aquí los meto déjenme prender la luz de la cosa y luego pongo este que difícil una mano necesito un camarógrafo pero bueno vamos a prender la luz esta receta de espinacas es muy japonesa y puse espinacas con un poquito agua caliente y la voy a meter al microondas como coserla por así decirlo por unos 30 segundos más o menos y en la parte de arriba de mí le voy a poner un poco de salsa de soya y si encuentro así si tengo escriben que me traje todo aquí está unas hojuelas de pescado entonces miren se hacen casi una nada déjenme sacar un pequeño trastecito listo no 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 una mano está mortal necesito hacer algo y las voy a poner en este contenedor como ven se hacen una nada y encima el catso bushi y bueno ahí lo puse y así es como queda y ya está nuestro evento listo fácil de hacer no sé la idea de hacer tantos platitos en uno solo digo en méxico es muy común hacer un evento con una torta de jamón lonche no sé cómo le digan ustedes o sea es un pan con queso y jamón y es muy rico pero bueno aquí tienen otra idea y costumbre que si puedes hacer una torta de jamón un lonche o sea no hay ningún problema pero esta es la forma como más común bueno fíjense que volví al mal vicio del café con este filtro porque no tenían café sin cafeína era solamente la única presentación entonces bueno compré seis y aquí tengo frutita que es plátano en kiwi y manzana un poquito de huevo encontré este tipo granola y con tiene avena granola frutos secos la verdad está súper rico y cereales y lo que vienen varios idiomas curioso y también compré este bueno voy a enseñar este amigos me acaba de llegar un paquete de amazon no sé quién lo envía y es una toalla wow voy a investigar ahorita quién me la mandó es una toalla para tomas obviamente vean qué linda está qué linda está tengo que investigar quién la está mandando porque no tiene nada muchas gracias ahorita voy a investigar qué emoción y bueno la llave es con el llavero de méxico y miren es chiquitita y ay esta basura se la van a llevar hasta el viernes como bien miren amigos tengo la estación aquí porque voy a tomar tren porque el centro comercial está dos estaciones pero vean que que también tengo un mcdonalds lástima que ya no traigo antojos oigan ya está en instagram me habían dicho muchos veo que estaba comiendo mcdonalds por el embarazo por ahí me comentaron del bebé tomas mc tomas no sí sí fue un bebé sí fue un bebé que se la tojó mucho mcdonalds y de verdad que no lo comía mucho pero imposible ya llegué amigos caminando es 40 minutos pero no caminé tomó el tren que es una estación nueve minutos y bueno lo primero que tenemos es un centro comercial y es muy muy grande lo que estoy viendo y estoy reconociendo ya muchas tienditas que hay la estación está aquí entonces me queda súper cerquita veo que tiene supermercado la cafetería que me gusta esto pinta muy bien ya más que hay que tomar tren y supongo que es de entrada al supermercado y es de entrada al centro comercial y es muy popular aquí en japón amigos es como una cadena que tienen muchas tiendas muchas tiendas muy reconocidas en la mayoría tiene sus starbucks tiendas departamentales ropa y uniculo tiendas de 100 yenes son centros comerciales como muy completos se los recomiendo si un día vienen por acá y quieren ir a un centro comercial los yon son buenos una de las razones por las que vine a este lugar y a este centro comercial es por esta tienda daiso que es una de las más grandes en mi zona siempre les voy a recomendar en todos mis vídeos que aprovechen y visiten una tienda de 100 yenes dado que van a encontrar muchísimas curiosidades aquí de japón y sobre todo pueden comprar muchos recuerditos y cosas que no se ven en ningún lado por el precio de 100 yenes un dólar 20 pesos mexicanos esta tienda cuenta con el departamento de jardinería papelería lo tiene origami cuadernos lapiceros plumas bolsitas tiene vajillas platos tiene una sección de belleza masajes tiene sección de juguetes tiene otra sección también muy interesante amigos que se las voy a recomendar que es los snacks japoneses y déjenme decirles que venden dulces botanas bebidas que también sirven muy bien para un recuerdito si vienen por japón así que les recomiendo como siempre pasar a visitar estas tiendas daiso o seria para mí son las dos tiendas que mejor tienen los productos amigos sí tomé el elevador porque la verdad es que son demasiadas escaleras si les puedo subir pero ya me siento un poquito cansada porque pues si recorrí el centro comercial para ver qué tienditas había hay algunas en reparación aquí llevo todas las compras llegando a casa se las voy a enseñar miren por así es para así se ve la ciudad me ando familiarizando amigos con las estaciones siguen las mismas lógica pero ahí viene un tren express ahora como es nueva estación entonces lo que hago es pues si antes me subía y así en el celular no porque ya sabía cuál era mi estación cuántas faltaban y ahorita no te ya pregunto para confirmar y voy bien atenta en lo que me familiarizo con qué plataforma y todo eso y antes yo viví en una estación que era local entonces no muchos trenes se paraban ahí pues ahorita vivo en otra estación que es mucho más grande entonces tiene muchísimos más trenes y más formas de accesar y más líneas llegan entonces las conexiones pues son infinidad de conexiones que lo hace muy conveniente porque puedo llegar más rápido pero lo hace un poquito complicadro en la acostumbrarme a ver las líneas, ¿no? Pero bien, bien, muy bien, así el tren. Guardamos muchos trenes. Llegué a casa y les voy a enseñar las compras. Grabé muy poquito en la tienda porque sí había muchas personas y ahí sí, amigos, está prohibido grabar. Pero bueno, mi lema es para poder grabar en lugares donde no se puede grabar es no grabar niños, no grabar rostros y creo que no hay ningún problema si grabo productos. Es mi teoría. Compré para mi maleta del hospital, que ya les platicaré de, haré un video de eso, esta botellita, este cepillo de dientes, esta pasta dental, esto para echar shampoo, lociones, ya les contaré por qué se necesita todo esto, cremas y esta bolsita que me gustó. Y también compré para mí, compré estos calcetines, porque sí hace frío en esta casa y mis calcetines son muy delgaditos, estos son como más de invierno. Compré unas liguitas para peinarme, este esmalte que me gustó muchísimo el color. Todo esto es de 100 yenes, amigos, son 20 pesos mexicanos, un dólar aproximadamente. Compré unas letras, tomas, son las letras que se van a formar, este, y pintura, algo voy a hacer con esto. Compré este, que es para aromatizar el baño, porque tengo un problema con el lavadero, el lavamanos de la casa. Ahorita les voy a platicar cuál es el problema. Y este lo compré para poner pañalitos, y por ahí irlo sacando. Compré estos para unos cuadros de la abuela, este que quiero que se puedan parar. Entonces, estos son muy buenas. Algo así, y es para poner unos cuadros que ya también te les voy a mostrar, porque esos ya los puedo poner desde ahorita. Como la cocina ya está lista, es para decorar la cocina. Compré este para poner unas cositas en el baño. Compré esta esponja, que hace mucho no la veía, y me fascina esta esponja, no por la forma de corazón, sino que limpia muy bien esta esponjita. Compré unas pastillas de cloro para el baño. compré estas esponjas, que son para el lavamanos de la cocina, que traen como un peluchito especial, porque también ahorita les voy a platicar algo de la cocina. Compré estos para unos cables que tengo, que también ahorita se los muestro. Y es un cablerío horrible, esto ayuda a conectar, a conectar, a organizar. Compré estas cestas, compré un papel para hacer o forrar unas cajas, y este compré. Es como, también te les enseño para que, híjole, todo, ¿verdad? De una vez les enseño. Pues que la cocina, japocosa, es que esta, todo lo hicieron de este tono, pero esta parte no la hicieron, porque no la contemplaron, ni mis suegros, ni la compañía. Entonces, no sé qué pasó realmente, que no la van a arreglar. Y pues esta es viejita, se ve muy mal. Entonces, pues yo la voy a forrar con este. Entonces, es lo primero, ¿no? Lo segundo, es que, hola, es que el lavamanos, amigos, como no se usaba, o sea, duró tres años, entonces, sí tiene, sí huele a caño, honestamente. Vinieron cuando íbamos a habitar la casa. Como ya les decía, es una casa antigua. Entonces, hicieron muchas remodelaciones, pero antes de todo, sí, mis suegros se aseguraron de checar lo que era la electricidad, el gas, y todo lo que tendría que ver con sumideros, bajantes, todo lo de plomería, para que la casa fuera segura, era lo más importante. Entonces, la casa, le hicieron muchos cambios en esos tres temas, y la casa está al 100 en cuanto a la seguridad. Pero, el plomero sí dijo que este olor a caño va a seguir, si no, o sea, hasta que se le dé uso, ¿me explico? Como que el que no se usara, se estancó, no sé qué pasó, y dijo que con el tiempo que se esté usando, se le va a quitar el aroma. Yo les voy a ser sincera, yo ahorita tengo un olfato muy exagerado por el embarazo, y yo paso y lo odio el aroma, porque pues no es agradable. Sergio, mi esposo y mis suegros dicen que sí huele, o sea, sí lo notan, pero no de la misma forma que yo. Entonces, bueno, este, compré esa pastilla que va aquí, a ver si funciona, yo espero que sí, a ir aminorando el aroma. Y otra cosa que también es que aquí, tengo los cables, como les digo, este, y luego tengo este, y luego está este, hay dos por ahí, entonces los quiero acomodar, porque todavía nos falta otro cable, para que pueda estar prendido al mismo tiempo estos tres electrodomésticos. Buscándole las soluciones a todos los inconvenientes que puedan surgir. Ah, y las esponjas, ¿por qué compré las esponjas? Ahorita me acordé. Déjenle esperar. Este material, en lo personal, creo que es difícil de limpiar, porque vean, aquí se ve el trapazo que le pasé, el trapo, la tabla que pasé para limpiar. Entonces, sé que no sé si es el producto o qué es. Yo digo que esa esponja viene muy claro que es para este tipo de material. Porque ya saben que, ya, o sea, compré una toallita nuevecita, la lavé y la pasé, y sigue viéndose así. Pareciera como que hubiera estado sucio. Luego compré un tipo jabón especial y también se ve como manchado. Y lo último que me dio mi suegra y no me gustó para nada fueron unas toallas húmedas que son para limpiar la cocina, que son estas. Estas. Que estas sí las dejo bien, pero son toallas húmedas, amigos. Son pequeñas y ustedes saben que la cocina se ensucia muchísimo. O bueno, al menos yo cocino mucho. Y cuántos paquetes voy a estar usando. No. Amigo, les voy a mostrar la cena, que es pasta con carne molida, zanahoria. ¿Qué más le puse? Zanahoria, cebolla y, bueno, los espaguetis aquí abajo y la ensalada de tomate, un poquito de ensalada, salsa de tomate, un poquito de ensalada, queso y agüita. Así está la cena del día de hoy. Y misterio resuelto, me lo envió mi amiga Andrea. Andrea tiene un bebé precioso y es de Uruguay. Es súper importante cuando eres mamá primeriza contar con apoyo de amigas que también estén pasando por lo mismo que tú, para que te puedan ayudar, aconsejar, guiar o simplemente desahogarse. Ella vive aquí en Japón. Les voy a dejar su Instagram para que vayan a ver a su bebé. Yori es precioso. Su bebé es uruguayo y el papá de su bebé es japonés. Entonces, bueno, compartimos esto con Tomás, que son bebés dobles, ¿no? Y ella fue la que me mandó esta toalla aprobadísima por ella. Entonces, está genial y la vamos a usar. Y yo creo que seno y al bañarme y a dormir, amigos. Este día estuvo muy ajetreado. No hice tantas cosas, pero insisto, yo creo que lo he dicho diez mil veces en todos los vlogs. Pues ya me empiezo a cansar. Entonces, bueno, es hora de descansar. Muchas gracias por vernos, apoyarnos. No se olviden de suscribirse y de pasar en mi Instagram, Erika en Japón, donde tengo historias diarias y un poquito más de la familia japonesa, el marido japonés y más día a día. Nos vemos para la próxima. Bye, bye.